Hola, mi nombre es Tommy Viaje de papel, like a Walt Disney Chopa ronando en la city Respeta mi puto graffiti Tu que lo quiti, yo que el vi My big beard, insert your mouth Les falta callo y quieren de mi gallo Nosotros reales no ensayo No ensayo, no ensayo, no ensayo, no ensayo, no ensayo, no ensayo No, yeah, yeah, ey, ey Fíjate quién se presenta el día de hoy Soltan dos primas skinny y el Johnny perra sabes quién soy Y lo que quiero, voy fumando por la calle tu culiado Porque te para los negros y hasta la yota Putitas, ustedes no son gangueros Solo son otros más pendejos, idiotas que se la juegan a hacerlo Su maldad no existe, solo en sus pinches videojuegos Su maldad no existe, no tiene ni huevos, hey No, 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 no Su maldad no existe y se creen pandilleros Esta trap de verdad No mentiras como los demás Dan el culo solo por sonar Su morra da que el culo por marihuana Na, 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 na 57k12 ya te la sa 57k12 ya te la sa Fá Gracias por ver el video.